Antes de que empiece este vídeo, quería deciros a todos aquellos que tenéis interés en aprender a jugar al póker que tenéis la oportunidad de conseguir un mes gratis en mi escuela gracias a PartyPoker. Visitad cerospoker.com barra PartyPoker para conocer todos los detalles para participar en esta promoción. Os dejo con el vídeo. Bueno gente, muy buenas a todos y bienvenidos a un stream nuevo de torneos. Hoy tenemos los Main Events de las WCUP. Va a estar guapo esto, porque estoy dispuesto a hacer recompras en todos. Y luego tengo aquí abajo el de 100, 7 torneos en total. Y en el de 100 este, he flopeado un set en el Main Event de 100. Planesquad check race. Ahí vamos. Aquí me pagó uno. Este no ha sido un rey, ok. Este rey podría molar mucho, porque si tiene un rey o si me acaba de pinchar un color, se va a liar a tope y va a perder mucho dinero. 0 a 44. Debo link, ok. Drawing dead. Lo que ha hecho ahí es de pescadilla, básicamente. Ese all-in es una basura. Porque el rango que yo le estoy representando es un rango que le gana, o sea, contra el que va al cero. Prácticamente. Bueno, nos doblamos en el de 100, ¿vale? Me enfrento a un Thrive de ahora en el de 100 otra vez. Tengo rey j-off. Es razonable pagar aquí. Buen flop. Me hacen medio bote. Que el plan es pagar. Además de tres cuartos. Este bet no es muy habitual verlo ahora con ases o reyes, yo creo, en este turn. Entonces, su rango parece una dama o un farol. Y yo creo que aquí es una situación que es bastante... O sea, es... Está guay pagar, vaya. Este river me puede meter en muchísimos problemas, porque ahora una dama me acaba de reventar el culo. O un color, obviamente. O sea, el call del turn es sobre todo rentable, porque él muchas veces se va a dar por vencido en el river de faroles. De algunos faroles. Me hace un bet pequeño. Fácil call. Tenía una dama débil. Así que, bueno. Ganamos más fichas en el de 100 este. Esto fue un three bet pot. Voy a hacer un tercio. Y aquí voy a meter un tortazo tras un tercio en el flop. Con la gachot. A ver si le saco del bote a una mano parecida a la mía. A unas jota. Potencialmente unos dieces. O jotas. Aunque esa mano seguramente pague una vez más. Y aquí el rival me pagó en el turn y el river ha sido de los peores. Casi siempre tiene un rey, la verdad. Boca arriba. No es un muy buen spot para farolear. Voy a chequear. Ahí está el rey. Me enfrento a un three bet del botón. Stand deep. Voy a jugar al call. Esta es dama. Y aquí hay que ir con cuidado. Esta es en el main event de 100, ¿vale? Apuesta pequeño. Call. Ok. El plan es pagar de nuevo en el turn. Aquí me apuesta medio bote ahora. Call. Y aquí me mete pot bet. Y esta es fall. Cuando el river completa el color y me mete pot bet es fácil fall. Si bloqueará alguna pica sí que le puedo pagar. Porque me está representando a menudo un color ahí. Y aquí. Mejora el call. Call aquí. Flopeado top pair. Aquí call. Buen river. Juega de cheque call. Aquí me hace esto. Con esta no voy a foldear. Mala suerte. Tenía el as. Aquí fall en esta. Estoy con 12 bebés en el main event de 100. Aquí estoy. Muy cortito. Muy cortito. Este también tiene recompra. Eso sí que bueno. Si lo pierdo lo recompraré. Ray 3 suited aquí en el evento bajo de 100 dólares. Que estoy en las últimas. Aquí me ve. Vamos. Aquí ya. Esta mano está bien. El que hace la ciega pequeña. Pero vamos. El plan aquí. O sea. Con 7 bebés. Paso de foldear. Obviamente. Esta mano tiene algo de equity. Podría tener aquí un J10. Vamos. Un 10-2. No. Parece que voy a ganar esto. Subo a 15 bebés. Pero vamos. Yo lo que quiero es doblarme más veces. Como hice en este de aquí abajo. Esta la voy a openpushar en el main de 100. Que llevo 10 horas con 10 bebés. Y no consigo perder el torneo. Ni aunque lo intento. Con algunos olines bien seleccionados. Mira. Mira. Super mano en el main event de 100. Vale. Me acaban de padbitear. Ah no. Gano un side pod. Ok. Es imposible perder este torneo. Y también es imposible salir del stack de 10 bebés. Esta es 5. No sé si me encanta la verdad. Me acaban pagando unas damas. ¿Será este el momento? Ah no. Imposible. No puedo perder el torneo. Es imposible perderlo. Split pod. Aquí estoy yendo a link en el main event de 100. Con damas. El torneo que es imposible de salir. De 15 bebés. 10. Lo doblamos. 12 bebés. Aquí voy a hacer openpush en el main de 100. Me pagan 4. ¿Ganaremos? Me parece que no. Finalmente lo perdemos. Ahora lo puedo recomprar. Voy a recomprar el de 100 ¿vale? En el main event de 100 estoy con 15 bebés. Lo cual son 21.000 bebés. O sea 21.000 fichas. Es decir. Este torneo que se empieza con 25.000 fichas. Si lo recompro me dan pipas. Pero bueno. Hay que recomprarlo todas las veces que haga falta. Porque es un torneo que a pesar de ser multitudinario. Es decir. Se han apuntado 23.000 personas en el torneo de momento. Y PokerStars para no perder dinero en este torneo necesita a 30.000 personas que participen. El premio mínimo de momento 300.000 pavos. El segundo 220.000. Y nada. Eso. Lo iré recomprando todas las veces que hagan falta. En el main event de 100. Rerrobo con las dos suited. Aquí subir algunas fichas. Porque el otro hizo falja y claro. Que apagar. Y aquí he ganado el rerrobo. En el main event de 100. Fantástico. En el de 100. He defendido esta. Buen turn. Voy a hacer a 4.5. All in river. Y aquí me va all in este. No sé con qué. Con un 3 de mierda. Ok. No entiendo. Pero bueno. Vaya open race. ¿O qué fue eso? 16 de 3 goles. Aquí tengo que poner 9 para un bote relativamente grande. Tengo que pagar por OX creo. Este es en el de 100. Vale. Vale. Ha tocado perder el bote ese. Era barato. Por cierto. En el WCube de 100 dólares acabo de hacer día 2. Continúa mañana en 17 horas. Vale. He hecho día 2 con 40 bebés. Bueno gente. Ya estamos aquí. Esta de aquí. Cero open race. 4. Y aquí en este open race pod voy a apostar pequeño. Ciega contra ciega. Aquí he pinchado dobles. Pues bueno. Aquí el plan es apostar en el turn y ir all in en el river. El rival está pensando contra mi apuesta con dobles. Me acaba pagando. El river es muy bueno. Aquí ahora me toca ir all in. Y a ver si le leveleamos cuando tenga un A's. O si nos paga con una dama alguna vez en la vida. Me acaba pagando con A's 8. Me doblo en el main event de 100. Fantástico. Main de 100. Me voy a subir estas 10. Y me enfrento a un rerrobo de 11 bebés. Ok. Esta creo que sí que la puedo pagar. Así que voy a hacerlo. Es un flip. Le han tirado el set. Así que no voy a ganar esta. Bajo a 47 bebés en el de 100. Voy a defender esta. Check todos en el flow para que hay la dama. Y me apuesta pequeño. Call. Y aquí creo que voy a jugar. Este tío es muy pasivo. Voy a apostar pequeño un tercio. Este lo voy a jugar al call. Si hago 3-bet a 5 y pico y me va all in. Es un fall un poco feo. Hay un squeeze ahora. De este. Este call es razonable aquí con A's jota. Yo creo. La verdad. ¿Y aquí qué hago? Bueno. Hay doling el otro. Me lo pone fácil. Tenía reyes. Pues nos hemos librado de. De una buena putada ahí en esa mano la verdad. El call de las dama es estándar obviamente. Y mi call con A's jota sería estándar también. Porque el rango de squeeze all in de mi rival debería ser. Manos tipo rey j suited, rey dama suited. Así es suited. Son buenas manos para hacer squeeze all in ahí yo creo. Este me voy a ir all in contra este. Esto es en el main de 100. Dominamos en esta mano. Y acabamos ganando. Fantástico. Subimos a 42 bebés en el main de 100. En el main de 100 voy a re-robar con 40 bebés y 6s. Que creo que es un re-robo que tengo trabajado y sé que es bueno. En la de los 7s me he llevado el bote. En el 10k subo 87 bebés. Aquí le he pillado a este con azdama. Me ha pagado. Es un flip en la que ha ido el as. Mala suerte ahí. Este re-robo es un re-robo que tengo trabajado básicamente. Es una estrategia pre-flop que conozco. Y que sé que es rentable. Como podéis comprobar jugando desde la ciega pequeña contra el cutoff. Con un stack efectivo de 25 ciegas. Cualquier pareja es un re-robo all in muy rentable. Con 30 ciegas efectivas. Queremos seguir yendo all in con la mayor parte de las parejas. Con 35 bebés. Con la mayoría de ellas también. 6-6 incluido. Y con 40 bebés empezamos a ir all in un poquito menos a menudo contra el cutoff. Aunque aún sigue siendo razonable. El stack del rival estaba en la zona de las 27-28 ciegas. Si no recuerdo mal. Así que esta tabla o esta serían las que habría que seguir. Si queréis saber cómo jugar correctamente pre-flop. Os recomiendo utilizar pre-flop Vision. Podéis encontrar esta herramienta en cerospoker.com. En el main de 100. Que me quedé con 10 bebés. Me han dado a SJ. Mano excelente para ir all in aquí. Desadme suerte. Me paga un tío en una posición temprana. Eso no es una buena señal. Igual necesitamos tener suerte. Y meter un bad beat. Es un flip. Nos tiran el as. Y nos doblamos. 21 bebés. Maravilloso. Igual hacemos el ítem en el main de 100. Y en el main de 100. Tengo a Zaman Off ahora. Otra buena mano para re-robar. Con suerte pillamos al Make-Man sin una super mano. Y le podemos re-robar y foldeo. Perfecto. Subimos a 24. 18 bebés en el main de 100. Y a rey. Vamos a subir esta. De momento en el main de 100. Me defiende la ciudad grande. Y el flop es bastante malo. Pero vamos. Tengo uno de los mejores valores que puedo tener de hecho en este board. Voy a apostar a un tercio. Creo que es preferible chequear. A lo mejor alguna vez. Le robo el bote a algo. Mal turn. Aquí me sale apostando muy pequeño a este. A rey fácil fold. 15 bebés en el main de 100. Vamos a ver. Quedamos 4.030. Cobraban 3.863. O sea, quedan todavía unos cuantos. Más de 100 por eliminarse para premios. Aquí me va Nolien. Call. Besadme suerte. Bueno, nos doblamos en la de esta de aquí arriba, por lo menos. El rival tenía dmajota. Y ahora está haciendo penraise otra vez. Con a10zov le voy a hacer re robo a Olin. Vaya. Ganamos más fichas. 34 bebés en el main de 100. Estamos en burbuja de premios. ¿Hemos hecho premios ya o no? 3.863 cobran. Todavía no. Pero esta mano es demasiado fuerte para foldear. Así que le voy a pagar. Nos doblamos en el main de 100. Pues nada. En el main de 100 vamos a hacer premios casi seguro. Ya solamente quedan 20 por eliminarse. Y cobraremos 200. No despreciemos el main de 100. Que si tenemos la suerte de runearlo y llegar muy lejos en él. Pero es que es un torneo de 28.000 personas. Pero bueno. El ganador de esto se lleva 300.000. Recordadlo. Es un gran torneo. Aquí voy a apostar con el 5. Ahora voy a jugar check call. Me apuesta un tercio. Ok. No sé este tamaño de apuesta que coño tiene la verdad. No es un tamaño de apuesta correcto en esta situación yo creo. Salvo que tenga un as high o algo. Un 10 débil. Me lo está mal jugando quizás. Alguna tricada. Voy a foldear. Sentidiño. Pero si hubiera hecho tamaños de apuesta normales igual lo hubiera pagado. Se rompió la burbuja. Oficialmente ya estamos en premios en este. Pues nada. Ahora habrá un montón de gente súper corta de fichas que se pondrá a eliminarse rápido. Y esto en verdad avanzará rápido. O sea. Ahora quedamos 4.000. Pero en un momentito estamos 3.000 por ejemplo. O 2.500. Es bestial porque este torneo es tan multitudinario que acabamos de hacer premios quedando todavía 4.000 personas. Por ejemplo en el main event de 10.000. Todo el mundo ¿sabes? Sumamos 760. Hemos sido. Aquí todavía quedamos 4.000 en este y acabamos de entrar en premios. Los torneos tan multitudinarios al final son muy lutería. Hace falta tener suerte 300 millones de veces. Yo nunca he ganado un torneo multitudinario. Tampoco me he dedicado a jugar torneos obviamente. No me he dedicado a jugar torneos en mi carrera. Pero los torneos a estos multitudinarios de 20.000, 30.000 personas. Yo vamos. Nunca me he acercado a una mesa final en ellos. Son tan grandes que es. Llegar a cobrar en ellos es. También porque hay muy pocos al año obviamente. Hay muy pocos torneos al año que tengan 30.000 personas. Pero cuando los juegas te da. Es eso. Te da la sensación de que es una lotería absoluta. Voy a colcar esta. Aquí voy a flotar esta. Tengo buenos backdoors ahí. Y ahora creo que le voy a intentar robar el bote. O chequeo. Creo que prefiero intentar robar el bote. O sea, si tiene high cards como las mías. Folderá supongo. Incluso si tiene un 6-6 sin corazones. No es un call cómodo. Y aquí podría haber jugado chest call con algunas over pairs. Y también con ass highs. Con un corazón. Que creo que en el river van a foldear. Creo que me gusta el olin de farol aquí. Voy a intentarlo. Me paga mala suerte. Fantástico. Le colamos el farol. Subo a 66 bebés. O sea, veo muchas manos que pagan cómodamente en el turn. Pero que en el river no tienen un spot nada cómodo para pagar. Por eso en el river se las he enchufado. El main event de 100. Con 43 bebés. Ya en premios. Quedamos 2.700. Quedando 2.700. De momento cobro 250. Cuando quedemos 2.591. Es decir, ciento y pico más que pierdan. Cobraré ya 300. Pero bueno, esto es cuestión de ir aguantándolo. Durará muchas horas más todavía. Y 300.000 para el ganador de esto. En el main de 100 tengo a Dama suited. Acabamos de hacer nuevo salto de premios. Ya cobro 350. El siguiente salto de premios es cuando quedemos 1.600. Y cobraré 400 y pico ya. Se tiran todos. Ok. 8 en el main de 100. Una mano como esta estábamos esperando. Para re-robos y cositas. Pero Bowling la early position por 10 bebés. Aún así lo tenemos que pagar. Puede tener manos peores. Pero si alguien le paga ya es otra historia. Deseadme suerte. Si nos llega limpia la mano. Vamos allá. Tienes 10. Es un flip. Nos cae todo en el flop. Maravilloso. No hay ni que sufrir. Y nada. Nos vamos a 37 bebés. Fantástico. Ya quedamos 1.377 en el main de 100. Cobrando 420. En cuanto se eliminen 170 y pico más. Ya serían 500 pavos de premio. Vale. Este da más 7 en el main de 100. Voy a subirlo. Desde el botón. Aquí pincho una tercera pareja en un board. Que voy a apostar el 100% de manos. A un tamaño de apuesta pequeño. Pagan. Aquí check. Y aquí me sale apostando a medio bote. Pues esto en principio es un as. Un rey fuerte. Más a menudo un as. Y hay que ver también qué cantidad de Js altos o 10s altos o proyectos de tréboles tienen su rango jugando de esta manera. No es terrible pagar. Tampoco es feliz. Necesito ganar una de cada cuatro veces más o menos para que mi call sea rentable. Es un torneo de 100 pavos. Puede haber muchos calls con gadgets que no son buenos calls. Yo pienso que esto es rentable. De media. Si le pillamos con el as mala suerte. Bajamos a 22. Al final se resume a eso. Creo que tiene una de cada cuatro veces un proyecto de color fallido, un J alto o un 10 alto que no ha conectado. La respuesta a esa pregunta era sí. Jugadores de niveles más altos igual en ese flop son capaces de foldear algún 10 alto, algún J alto sin backdoor. Sería razonable en el flop. Incluso con gacho. Pero en un torneo de 100 pavos creo que la mayoría de la gente pagará seguro con la gacho. Entonces en el river tiene suficiente cantidad de faroles, yo creo. Y no bloqueo ninguno de ellos con el 7 de mi dama. Les hagan suerte con las Js. Aquí enano. Vete enano. Hostia, que tiene reyes. Me ha runeado, tío, cuando le he pinchado el set. Qué putada. Bueno. Por suerte no me ganaba. O sea, no me cubría. Cooler que flipas. Era un Olin de 10 bebés o algo así. Muy mala suerte ahí. Js contra reyes. Pues nada, en este torneo quedamos de momento 970. Estoy con 16 bebés. Ya cobro 500. El siguiente salto es cuando se eliminen unos 100 más y ya cobro 600. Sería deseable que no nos tiren otro cooler de Js contra reyes. A ver si podemos seguir avanzando. Que me hace ilusión. Tengo mucha gente corta en la mesa. Aparte de yo. Y este es un spot en el que no me interesa hacer open race para call. O open race para fall. Porque pierdo un porcentaje muy grande de mi stack. Y aquí me hace este a 3,5. Es razonable pagar. Porque tengo suficiente equity. Y en este flop estoy committed, obviamente. Si apuesta lejos, che. Pues sí, ya está. No me voy a complicar. Porque aquí puede apostar con un dama jota, un jota 10, un rey. Y todas esas manos podrían llegar a pagar en un stack por ratio tan pequeño. Che, pues sí, ya está o qué. Sí, era lo mismo con un 9 o un rey. Si tiene una mano mejor, mala suerte. Aquí me ha llevado el bote. Sube a 24. En el main event de 100. J7 de picas aquí. A ver, esto yo creo que es call. Pero es un nitardo que flipa. Bueno, tampoco. El call ya está. Uf, qué mala pinta tiene este board. No ha podido ser. Bajo a 10 bebés. Pero sí, es una mano de call esa mano. Con tan pocas fichas no me puedo tirar de un bote tan grande. 5-7 fold. Pues nada, a ver si nos doblamos en el main event de 100. Estamos pasando penurias ahora. Esta es open push, si me llega limpia. En el main event de 100, deseadme suerte. Se tiran todos, estupendo. Subo a 11,7. Esta es open push, si me llega limpia. Uf. Bueno, espérate. Espérate que nos doblamos. Metemos un bad beat ahí en el main de 100. Subo a 22 bebés, perfecto. Y a 6. Pues nada, volvemos a 22 bebés. Que son medio millón de fichas. Y aquí tengo un buen rero robo con a 5. Deseadme suerte. Con 20 bebés, a 5 la meto en rero robo. Hasta hijack, más o menos. En esta de aquí, open race. Aquí me acaba pagando con rey jota, dominado, pero le han tirado póker. Le han tirado todo. Le han tirado todas las cartas de la baraja. Bueno, gente, lo hemos hecho razonablemente bien, ¿no? Hemos cobrado al final 700. Y hemos ido all in por delante. Íbamos por delante en el all in final, ¿no? Que no está mal eso. Pues nada, otro ITM. 700 pavos, ¿vale? En el main de 100. ¡Hasta la próxima!